Poema, emoción de una flauta de noche, de Ernesto Novoa y Camaño. Una flauta sollosa en la dormida, soledad de la noche, silenciosa, una flauta perdida, misteriosa y doliente, cuya voz aterrida viene como una blanca mariposa, y se posa en mi herida, dulcemente. Faggy, desgarradora melodía, la que la flauta llora en la noche sombría, ave ciega y oscura del sentimiento, que inspiraste el grito de ternura, que hasta mi corazón llegue en el viento. Murmura tus trémulas escalas de secreta amargura, y pliega la fatiga de tus alas sobre mi desventura. Suena tu ritmo carencioso y flevil en la noche serena, mi alma es también como una flauta débil, que gusta del amparo de la noche para hacer el derroche de sus penas. La flauta melodiosa sigue tañando en lánguida su queja, y se aleja, se aleja, en la noche dormida y silenciosa.